En la epidemiología estudiaremos los factores que explican la presencia de una enfermedad en una población humana en un momento determinado. Estos factores constituyen la cadena epidemiológica. Esta cadena está conformada por tres eslabones, el eslabón A, el B y el C, sin los cuales el parásito no puede existir. En el eslabón A tenemos el reservorio o fuente de infección primaria de la parasitosis. Este reservorio puede ser un ser vivo, como por ejemplo el hospedador definitivo, o puede ser un reservorio inerte. En el eslabón B encontramos los mecanismos de transmisión de la parasitosis. Y en el eslabón C los hospedadores susceptibles, que aún no están infectados, pero que pueden infectarse. Con respecto al reservorio, encontramos que las parasitosis pueden ser antroponosis, cuando el reservorio es únicamente el humano. También tenemos la zooantroponosis, que es una antroponosis que puede ser transmitida a los animales. O una zooantroponosis, cuando el reservorio es un animal. Y la antropozoonosis, que es una zooantroponosis que puede ser transmitida a los humanos. En el caso de la anfisenosis, el flujo de parásitos es equivalente entre hombres y animales. Con respecto al mecanismo de transmisión, la forma parasitaria de eliminación puede ser inmóvil, por ejemplo los huevos, o puede ser móvil, como por ejemplo las larvas. La puerta de salida es la vía de eliminación del parásito, puede ser natural, como por ejemplo el ano, o puede ser artificial, como por ejemplo la picadura de un mosquito en la piel. El medio de eliminación puede ser, por ejemplo las heces o la sangre. El medio de evolución puede ser, por ejemplo, el suelo, o un hospedador intermediario, o un vector biológico. Tenemos que la forma parasitaria infectante es la forma parasitaria de penetración. El medio de penetración puede ser, por ejemplo, el agua, los alimentos contaminados, la saliva del vector. La puerta de entrada puede ser, por ejemplo, natural, en el caso de la boca, o artificial, en el caso de una picadura, de un mosquito en la piel. Tenemos que la forma parasitaria de eliminación viene siendo la forma en que es eliminado el parásito. La forma parasitaria infectante, o forma parasitaria de penetración, son los huevos embrionados con larva L3. El medio de penetración es el agua o los alimentos contaminados con huevos embrionados con larva L3. La puerta de entrada o vía de penetración sería, en este caso, la boca. En el caso del hospedador susceptible, vendría a ser todas las personas sanas, libres de esta parasitosis, pero que están en riesgo de contraerla. Aparte de los factores epidemiológicos primarios, también se estudian factores epidemiológicos secundarios, que vendrían a ser las características inherentes de cada eslabón de la cadena epidemiológica. Por ejemplo, en el eslabón A, que viene siendo la fuente de infección primaria, tenemos que estudiar qué tipo de reservorio es el estudiado para esa patología. Si es un animal, hay que estudiar cuál es el animal o cuáles son los animales y sus características. También habría que estudiar el número de hospedadores o la densidad del reservorio, la población del reservorio, el potencial de reproducción del mismo, las relaciones con otros seres vivos, el grado de adaptación del parásito al reservorio, la facilidad de producción y eliminación de las formas parasitarias en el reservorio. Si es el hombre, estudiaremos la edad, el sexo, la profesión, el nivel socioeconómico del hospedador. Con respecto al eslabón B, mecanismo de transmisión, estudiaremos características como, por ejemplo, el tipo de suelo en la geolmintiasis. Hay suelos que son más adecuados, suelos menos adecuados para el desarrollo de estas parasitosis. O en el caso de las parasitosis que requieren de un vector biológico, hay que estudiar el hábitat, el ciclo evolutivo, el potencial reproductivo, la longevidad, el sexo, los hábitos alimenticios, la actividad y proximidad del vector al hospedador y al reservorio. Y con respecto al eslabón C, el hospedador susceptible, estudiaremos la edad, el sexo, características genéticas, estado de salud, profesión, nivel social, económico y cultural del hospedador susceptible. En los factores epidemiológicos terciarios, vamos a estudiar el medio ambiente que rodea a los tres eslabones de la cadena epidemiológica, al eslabón A, B y C. Tenemos que estos factores epidemiológicos terciarios están constituidos por tres componentes, que son el componente físico, el componente biológico y el componente social. En el componente físico, vamos a estudiar características como el clima, incluida la temperatura, la presión atmosférica, el viento, las lluvias, también el suelo, las características del suelo, del agua, la latitud y la altitud de la zona geográfica en estudio. En cuanto al componente biológico, vamos a estudiar la flora, la fauna, los otros seres vivos que se relacionan con los seres vivos involucrados en la cadena epidemiológica de la parasitosis en estudio, las relaciones ecológicas entre ellos y el estado de salud de los individuos en las comunidades afectadas o estudiadas, incluyendo otros agentes etiológicos de otras enfermedades presentes en las mismas. En el componente social, vamos a estudiar elementos como el étnico, psicológico, sociológico, comunitario, económico, laboral, habitacional, alimentario, educativo, cultural y en general al hombre y a sus condiciones de vida. En epidemiología también es muy importante estudiar la distribución geográfica de la enfermedad y la facilidad de transmisión de la misma. A menor facilidad de transmisión, por ejemplo, en parasitosis que requieren de un vector, pues habrá una menor distribución geográfica de la enfermedad porque ésta estará limitada a la distribución geográfica del vector. Mayor facilidad de transmisión, mayor distribución geográfica de la enfermedad, aunque, como se aprecia en el ejemplo presentado, si el vector tiene una distribución geográfica amplia, también será amplia la distribución geográfica de la enfermedad.